¡Mira, mira, mira cómo cae! ¡Ah, toma por culú! ¡No estás de la vibración en el muro! Ahí hay ocho metros, ¿eh? De lava. Atención, atención, habla la Guardia Civil. Por favor, desalojen las viviendas. Por favor, desalojen las viviendas. Atención, atención, les habla la Guardia Civil. Esto no es un simulacro. Por favor, desalojen la vivienda. ¡No está! ¡No está! ¡No está! ¡No está! ¡No está! ¡No está! Gracias.